Delicia de mujer Delicia de mujer, me encanta tu amor No sé por qué contigo, no siento temor Haberme conocido, no fue ningún error Le doy gracias a Dios, por este humilde amor Y el suave de tu piel, come como la sube Cada vez que te tengo, mi alma al que no sube Regalos tan hermosos, yo nunca sube Y se me salvación, cuando es mi vida la sube Piel de luna, milas de mujeres, pero somos unicuna Piel de luna, se acabó la pena, se acabó la valdura Piel de luna, delicada y suave como el mismo cielo Piel de luna, no quiero a otra Piel de luna, no quiero a otra Miles de mujeres, pero somos unicuna Piel de luna, se acabó la pena, se acabó la valdura Piel de luna, delicada y suave como el mismo cielo Piel de luna, no quiero a otra Piel de luna, por este humilde amor Piel de luna, dulce amor Amén.